Bailando, quiero mirar, bailando a las mujeres 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 Siempre me regalé de ti Siempre me regalé de ti Siempre me regalé de ti Siempre este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siempre este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siempre este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siempre este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siempre este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar No pueden ser No pueden ser No pueden ser No pueden ser Segunda No pueden ser No pueden permanecer Igual no eres tuyo, tuyo, tuyo Por todo el que me enviaré sin tu amor Igual no eres tuyo, tuyo, tuyo Y algo para vivir sin tu amor Es la que me tomamos en el cielo cuando me gozaste Es tu sexualidad, es tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Es tu amor, mi cabello, mi sonrisa, son tus besos Es tu amor, mi alegría, son tu amor, mi amor, mi amor Es la que me enviaré sin tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Y en tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Son tus ojos, tus cabezas, los ojos de tus ojos Y uno de los ojos, te se grita en miedo Me vuelvo loco, cuando tú te estás Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo Cuando me da el dolor, pues sí Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo Y yo no puedo vivir sin mi amor Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo Cuando me da el dolor, pues sí Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo Y yo no puedo vivir sin mi amor Esa humedad que dejas en mi cama me gusta Tiene tu espada, tus sueños, tuyo, tuyo Y yo no puedo vivir sin mi amor Y yo no puedo vivir sin tu alma Y yo no puedo vivir sin mi amor Y yo no puedo vivir sin mi amor Y yo no puedo vivir sin mi amor Y tú me da el dolor, pues sí Me vuelvo loco, cuando tú te estás Mi corazón es tuyo, 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 cuando hay gente en el ámbito y sigo tú Mi corazón es tuyo, 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 que ya no pueda vivir sin tu amor Mi corazón es tuyo, 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 cuando hay gente en el ámbito y sigo Mi corazón es tuyo, 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 cuando hay gente en el ámbito y sigo tú Mi corazón es tuyo, 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 cuando hay gente en el ámbito y sigo tú